Está abierta, está cerrada, no se puede tener. Incluso hay cerrada un negocio que tiene por el tema de mucho polvo. Miguel Gaviria Meléndez, vecino que vive hace muchos años en el Girón Arequipa, en el distrito de Morales, hace más de 28 años, señaló que su tranquilidad se ha visto interrumpida. Este sector se ha vuelto intransitable para los conductores de diferentes vehículos. Al circular por esta calle, se levantan inmensas polvaredes que perjudican la salud. La que nosotros tenemos es un problema, un problema bien grande, se puede decir, por el tema de nuestra calle. No se soporta ya la polvareda, todos los días, todos los días, ya no se puede vivir tranquilo, no se puede vivir con la puerta abierta, hay que estar cerrado, no se puede tener. Incluso hay cerrado un negocio que tiene por el tema de mucho polvo. Los productos se llenaban de polvo, no se podía vender así, tenía que cerrar mi negocio. Ahora, el tema es de que, mire, yo vengo luchando, luchando por esta calle, 28 años, 28 años, ningún alcalde me ha hecho caso, desde el señor J. Gerard Evolo, hasta el día de hoy, he conversado con todos los alcalde, he conversado, todos me han dicho, sí, 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 daño, pero ninguno se ha cumplido. He conversado últimamente con el profesor Hugo Meléndez, que es el alcalde, él me ha prometido hacer la calle, pero el señor me ha mentido, me ha mentido. Hemos tenido reuniones con el señor alcalde, con sus funcionarios, sus regidores, nos ha prometido, a todos los vecinos nos ha prometido que va a saltar la calle. Asimismo, el morador del lugar indicó que han pasado muchos alcaldes en su distrito y ninguno ha cumplido con sus promesas de campaña. Lo peor de todo es que pese a ser una vía alterna de descongestionamiento vehicular, nadie se ha preocupado por mejorar. Come polvo cada vez que le hacen su mantenimiento. Es una calle por la que yo vengo luchando, pero son cuatro calles y nada de equipa. ¿Cuántos cuadros? Cuatro cuadros son. Nosotros venimos, yo como les digo, vengo luchando, 28 años ya, son 29, con el profesor Rujino, que ya van a hacer por dos años. Conversaba ya con el profesor Rujino, con el alcalde actual, y me dijo que, mira mi gran, el proyecto que le hemos mandado a Lima, el expediente. Para salir con observaciones. Yo, Miguel, te digo, que aseguro que va a ser para el otro año, me dice, para el otro año. Entonces yo digo, ya pues ya, alcalde, hágalo, hágalo, vete, 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 a ver en calle, come está ahí, no se soporta el polvo, todos los días. Hasta el polvo ya se come, no se te va el plata, la soy, no, no se soporta, para ocupar la situación, después te puedes enfermar con mucho polvo. ¿A los pulmones? ¿A los pulmones? ¿A los pulmones? ¿Quién nos paga eso? Aquí he tenido, esta calle, por ejemplo, le han raspado antes de ayer, no, le han raspado, pero no le han hecho el trabajo completo, después no le han raspado, pues, remojarle, no, remojarle, para que no levante el polvo. Le han dejado así, bueno, la joven está bajada, ¿qué se puede hacer? Hay que, bueno, esperar, no, esperar, no. Y ese es el problema, señor. Finalmente, mostró la situación en la que vive, lo que le obligó a cerrar su pequeño negocio. Espera a que la actual gestión encuentre una pronta solución. Mira, señor, este mueble, hay que limpiar todos los días, pero, como está lleno de polvo, todo lo que sea en polvo, este congelador, puro polvo. todos los días se le impacta a pesar que las puertas se cierran pero no se puede estar a cerrar todos los días se abre la ventana y pide la ventana entonces ya no se soporta pues yo le sugiero al señor alcalde que ojalá ojalá lo que me dijo que sea real usted se anhela por muchos años como le digo 28 años vengo luchando yo 28 años tiene el gobierno solamente le dan su raspada y ahí queda y ahí no le da no le hacen no le remojan cuando le rastras peor levanta el colo yo tenía ¿y hace cuantos días han raspado? antes de haberle raspado hasta peor levanta más el colo pero esa es la situación sí señor ₹ ¿qué le da tu no le da otra un poco la